Por la fecha 30 de la B Nacional, Villa Dálmine viajó hasta San Martín para enfrentar a uno de los candidatos de la categoría como es Chacarita Juniors. En el banco de los suplentes estaba por primera vez sentado Felipe de la Riba, ya que no había podido estar en el último compromiso ante Instituto por algunos problemas de papeles. El rival se iba a venir con todo de entrada y lo hizo sentir, aunque el conjunto de Coyete erraba en los últimos metros y Dálmine estaba bien parado en el fondo. El elenco visitante fue inteligente y de un tiro libre salió jugando rápido. La pelota la recibió Pablo Ruiz para que se venga a este centro, error en el fondo y apareció Ángel Alonso para abrir el marcador. El defensor no estaba en offside a pesar de que todos los rivales lo reclamaban y salió festejando porque el viola se ponía 1 a 0. Pero Dálmine jugaba de contra y tuvo más chances, como esta recuperación de Cérica se la pasa a Diego Núñez, tira el centro pasado y por eso no llega Pablo Ruiz. Luego de esta iniciativa terminó el primer tiempo y el conjunto de de la Riba se fue ganando 1 a 0. Letanuy Arevalo, volamientos de oficina y trabajos a medida, controladores fiscales, Avenida Varela 643, Punta del Diablo Deportes. Encontranos en Avenida Roca 164 de Campana y en 19 de marzo 135 de Zárate, Punta del Diablo Deportes. Todo lo que buscas en un solo lugar. San Sol, encontrá la promo 24 sándwiches de jamón y queso o surtidos a 195 pesos. Estamos en San Martín y Avenida Meguino. Tango Sport, donde encontrás todo para el deportista. Confeccionamos camisetas para tu equipo de fútbol, básquet, vole y handball. Tango Sport, siempre junto al deporte. SW Pharma, de Dominicis 712, teléfono 439336. Aceptamos tarjetas y atendemos por obra social. SW Pharma, tu farmacia. En el complemento, Villa Dalme intentó mantener el ritmo de juego, aunque solo le iba a durar 5 minutos. Apareció Oroz, que intentó dar un paso por arriba y Federico Recalde metió la manito. El volante se lamentaba y Rodrigo Salinas lo cambió por gol. El delantero del local metió un fierrazo fuerte al medio y aseguró su remate. El viola debía mantener la calma, sin embargo no lo pudo lograr. Todo se desmadró con la expulsión de Federico Recalde. La primera manilla para el volante fue en el penal y la segunda dos minutos más tarde por una infracción. La noche se ponía negra y había que aferrarse al empate, pero tampoco se pudo lograr. A los 15 minutos del segundo tiempo, Nicolás Oroz se encaró y metió una pared con Rodrigo Salinas y terminó ubicando la pelota al palo derecho del 1 del viola. Hay un gran gesto técnico en la jugada y una mejor definición para poner el 2 a 1. Desde ese momento había que salir a buscar, pero no había respuesta. El conjunto de Coyete seguía con el pie en el acelerador. Primero Rodrigo Salinas intenta con este tiro libre, pero la pelota se va por encima del travesaño y la segunda termina en gol. El delantero con mucha tranquilidad aumentó la diferencia. La victoria de Chacarita parecía que estaba sentenciada y era imposible dar vuelta al marcador. Para colmo llegó el cuarto de Rodríguez y se terminó en el fondo del pozo. El jugador local quedó frente al 1 Violeta y no le tembló el pulso para poner el 4 a 1 final. La imagen que se vio del Violeta en San Martín fue muy mala y deberá mejorar para salir de esta situación que de a poquito, de a poquito empieza a preocupar más de la cuenta. Letanuy Arevalo, volamientos de oficina y trabajos a medida, controladores fiscales. Avenida Varela 643, Punta del Diablo Deportes. Encontranos en Avenida Roca 164 de Campana y en 19 de marzo 135 de Zárate. Punta del Diablo Deportes. Todo lo que buscas en un solo lugar. San Sol. Encontrá la promo 24 sándwiches de jamón y queso o surtidos a 195 pesos. Estamos en San Martín y Avenida Meguino. Tango Sport. Donde encontrás todo para el deportista. Confeccionamos camisetas para tu equipo de fútbol, básquet, vole y handball. Tango Sport. Siempre junto al deporte. SW Pharma, de Dominicis 712. Teléfono 439336. Aceptamos tarjetas y atendemos por obra social. SW Pharma, tu farmacia. Antes de cerrar las puertas del estadio, vamos a repasar la tabla de posiciones. Argentino Suños continúa siendo el líder con 55 puntos. Guillermo Brown, de Puerto Madryn, 49. Los mismos puntos para Nueva Chicago, que está tercero. Chacarita, que venció al Viola, está cuarto con 48 puntos. Y Ferro, con 43, está quinto. El Viola continúa en la vigésima posición con 29 unidades. En tanto que por la próxima fecha, la número 31, el conjunto Violeta estará jugando el próximo sábado, 6 de mayo, a partir de las 14.30.